¡Pero mira el balón! ¡Nos tomamos locos! ¡Tenís que mirar el balón! Así estamos bien. Ahora vamos a jugar. Con ustedes contra nosotros. Con ustedes contra nosotros. Y vamos a ir rotando. Cada vez que se empiece un balón, cada vez que se note un gol. Si nos están atacando ahí, nos estamos rotando. Estamos rotando. Nadie tiene la indicación de atacar. El objetivo siempre es... Pero si yo me voy a venir acá... Nadie tiene la indicación de atacar. Estamos rotando. Si viene por aquí. Estamos rotando por aquí. ¡Venga! ¡Mami! ¡Están grabando! El balón está ahí. El balón está en el medio. Esto está en posición normal, ¿verdad? Vamos a volver a la puerta. Mira, ¿qué hizo Daniel? Él anticipó. Y vino acá. En este caso, él debe jugar normal porque el balón está allá. Y debe tener cuidado con él. ¿Ves? Que ahí se puede producir el tiro. Pero ya cuando el balón... Cuando el balón viene aquí... Y usted... Y anticipa. Usted va un pasito adelante. Y ya está evitando que... No, por eso. Ok. El lado, ¿ví? Cuando yo voy a la marcha encima... La mano puede ser así como que sea así como en el barco. ¿Aquí? En la cadera. En la cadera. En la cadera. En la cadera. Preferiblemente... Ahora... ¿Costura media? Ya. Ok. Ok. El balón es mucho movimiento. Aquí, el balón es de muy buena habilidad. Si yo hago un desplazamiento... Si yo hago un desplazamiento... Justo él se va a meter. Y yo lo engancho con la rodilla. Ok. 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 El balón es... Si yo voy a descansar con vos... No es claro. Exacto. Pero, no falta. Si yo anticipo... Así que yo estoy anticipando. Si yo llego primero que el delantero. Pero ese es el problema. Anticipar. Quiere decir... Antes de que ven... Parte de la ruedera. Ya dice pases. Ya tú estés ahí. Anticipar, quiere decir, mag costación entre... Ideas en pasador... y receptor. Vas... Ahora. Cuomo no es falta tuya. If vos estés aquí... Ella dice el paso. cela, yKE ese paso. Saque la mano adelante, choque contra ti, eso y si falta eso. Pero si tú estás aquí y tú impides la realización de estos términos de espalda. Porque me gusta el nacimiento. Sí, se me gusta el nacimiento. Pero como yo digo, muchas veces se me estuvo en la espalda. Cuando yo coloco la rodilla y tú chocas. Ahora lo que tiene que ver es la intencionalidad. Hay veces que te botan dos minutos por eso. Y tú te lanzas contra mi rodilla. No debes botarme dos minutos. La califica el árbitro. Entonces pues, vamos a trabajar nosotros entonces. Vamos, rapidito. Juego. Estamos jugando, no podemos tirar. Ok, vamos. Vamos a quedarnos en el terreno de Baloncesto y vamos a agruparnos un poquito más. Para ir a la opción de estar. Venga, ajá. Vamos. Fijaos. ¿Estás? ¡Ahora, voy! ¡Ahora, voy! ¡Ahora, voy! ¡Ahora, voy! ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? Mira. Allá está la marca, po. Pero Daniel, ¿por qué se les canta? ¿Cómo? Si está en el área. Acá está la marca, po. ¿Qué marca? Es la marca de defensa, po. Aquí tú te llamas. Esta es la posición inicial. Tienes que llegar a marcar el lado. Aquí está la línea. Está para allá. Está bien, está bien, está bien. Vamos a quedarnos en el terreno porque se nos fue uno. Entonces pues nos quedamos en el terreno. Volvemos, Daniel. Subiste, lo hiciste bien. Subiste la defensa, te adelantaste, pero te metí el espacio de espalda. Yo creo que no debería el Daniel cruzarse a... No, Daniel se adelanta. Pero cuando el balón está en el medio, si el jugador va... Cambian la posición, cambian los excesos. Cuando el jugador va al extremo, Daniel debe... ¿Va a proceder un poquito a la hora? Vamos. Va a cambiar los laterales. Sigo, anda de central, Daniel. Y la EVE se cambia del costado. Allá, ahí. Porque si no siempre hay el mismo problema. Gracias. Arriba, 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 arriba. Voy de atrás. Acá, 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 acá. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra. Sí, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Viste que se daba con sus sentencias. Cierra, cierra. Cierra. Cambiamos. Sigo, Daniel. Acá, acá. Allá. Ven, ven, arriba, ven. Ven, ven. Sigo, Daniel. Ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Ven, ven? Sí. Vamos a defender. Vamos a defender. Miren, miren, lo aguanto. Aguantalo duro ahí, no lo dejes meterse por ahí, aguantalo duro, vamos. ¿Cómo fue eso? Aguanta el duro. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, que no lo ven yo. Eso es, eso es. Eso es. ¿Qué provocamos ahí? No. No. No.